Era siempre... ...en las lejanas tierras del norte... ...donde vivía la pera limonera. ¡Este sitio es de loco! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Oh, venga ya! ¡Princesas y personajes de dibujos! ¡Eh, no te pases! ¡Oh, y burritos, no te ofendas ni nada, eh! ¡Bueno, hora de trabajar! Y la última pregunta. ¿Mis amigas me describirían como...? ¿Lista, graciosa, buena o valiente? Buena, supongo. En base a tus respuestas, tu princesa mejor amiga es... ¡Blanca Nieves! Creo que nuestra amistad será la más hermosa de todas. ¡Eh, eh, eh! ¿Quieres conocer a mi superamigo? Es Romperral. Toca aquí y verás un nuevo vídeo. ¡Gracias! Eh, en Capitán América, el primer vengador, Cráneo Rojo, habla de Yggdrasil, el árbol del mundo, guardián de la sabiduría y del destino. ¿En serio pretende que creamos que usted es sediente de ese árbol? Yo soy Groot. Vale, vale, muchas gracias. Pero antes de seguir contando más cosas, quisiera presentarme. Eh, ¿cómo es Drax en persona? Yo soy Groot. Gracias. Hola, ¿eres una conífera o un árbol frutal? Disculpa, yo contesto. Él es Groot y yo soy Vanélope. Conoce con un clic a Romperral. Esto está chupichupadito. Eh, ¿tienes permiso para ese pop-up? Eso es un cibercebo no autorizado. Acompáñanos. ¡Se escapa! Por ahí. ¡Eh! ¿Lo sabes leer? Solo he pleado a Disney. Creo que ha ido por aquí. Vamos. Recibilo. ¿Ha visto a una niña por aquí? ¡Ha pasado corriendo como pollo sin cabeza! ¿La has visto? No. A lo mejor se ha ido al pabellón de Airbad. Venga, vamos a ver.